¿Qué amigos de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, bueno... Esto no tenemos que verlo. Estamos en un nuevo video y ya salió una nueva isla, que es un nuevo laberinto, laboratorio loco del Dr. Victor. Y la verdad es que me agrada, me agrada este mini evento. ¿Por qué? Bueno, en lo personal ya lo tengo, no me interesa, a él tampoco me interesa. Pero tenemos aquí al precioso, al poderoso, Hércules. Es un monstruo que yo no tengo, para ser sinceros es un monstruo que me falta de las carreras. Y quiero obtenerlo, quiero obtenerlo. Y bueno, por acá como quedamos en la carrera, la ganamos, la ganamos, claro. Ahí está, nuestras recompensas, Moctezuma, Griffin, 60 de Elementio y 5 millones por quedar en el puesto 10. No estuvo nada mal el evento, de hecho ahí tengo a Moctezuma, no está mal. Vamos a recoger todo esto y les tengo que decir que este es mi mejor evento de cruces de todos. Porque yo con la carrera me quedé con 80 gemas, después me gasté otras tantas gemas en comprar células de incursos. Ahí vamos a recogerlo. Vamos a extraer al otro que tenemos por ahí. ¿Dónde estás, pequeño incursos? Porque ya lo vamos a subir al 110, ya lo vamos a subir activo al 110. Al 115 lo vamos a subir, ahí está, pequeño incursos vas a hacer células, vas a estar en un tiempo límite. Vamos a ir aquí recogiendo unos cuantos ítems porque ya está la isla. ¿Y qué está pasando? Que hay nuevas cosas por acá, que la verdad lo hicieron bien, lo hicieron bastante bien. Por ejemplo, uy, no, no, no. Novedades, aquí lo tenemos. Ya está el laboratorio, laberinto del laboratorio loco del Dr. Víctor. También tenemos laboratorio al máximo en el cual costará menos lo de extraer por un día. No, por dos días, ¿eh? Dos días, esto es perfecto. Sí, sí, no, es un día nada más. A ver, a ver. Lo de las torres es un día nada más. Bueno, lo de la torre de eclosión es del 12 al 13. AM. Ok, ese nada más es un día, no se aprovecha tanto. Pero lo de extraer y crear huevos dura la mitad. Así que no está mal. Este evento, la verdad, no me interesa. Yo no compro gemas. Aquí está el evento de cruce que le digo. Ahorita les muestro por qué. Es que es mi mejor evento de cruce para todo el mío. Semanas de células monstruosas. Este está perfecto. Ya me compré 20 solas de engursos. Ya no tengo más semas y no me estaría comprando más células. Y tenemos al nuevo general que, la verdad, está bastante interesante. Ayer estaba en una... ¿Cómo se dice? No en una discusión. Más bien estaba en un foro. No en un foro. Más bien en un grupo de Monster Legend en el cual unos publicaron por qué el general es mejor que... Digo, el guardaespaldas es mejor que el general. Y no sé. Yo no lo puedo comprobar al menos que lo prueben así tal cual. Pero bueno, primero. Como ven, tenemos a Atonacord. Que él es un monstruo que yo no tenía. Y la verdad me hace bastante ilusión es tenerlo. También en el evento de cruce tengo a la pequeña Violet. Me salió otra Violet. Y por acá viene otro legendario. ¿Y cuántos cruces hemos hecho? ¿Cuántas gemas nos hemos gastado? Ahí va, ahí va lo que nos hemos gastado. ¿Cuántos cruces? A ver. Hicimos uno. ¿Qué nos tocó? Wisteria. Wisteria. Después hicimos otro. Nos tocó Darnubis. Hicimos otro y nos tocó Atonacord. Después hicimos otro y nos tocó de una vez Violet. Ok, ok. Decidimos hacer otro y nos tocó un... Tau Tau. Muy bien. Y después decidimos hacer otro y nos salió Darnubis. Y con otro intento nos salió otro legendario. Así que no sé qué sea. Si es Violet. Si es Hangster. No lo sé. Yo lo voy a adelantar ahorita. Bueno, voy a quitar el internet. Lo voy a adelantar. Pero vamos a poner a este pequeño bastardo en un hábitat que yo no lo tenía. Por eso les digo que me hace bastante ilusiones. Y no tenemos espacio en los hábitats de... De hecho, esto está mal. Ahí lo vamos poniendo. O sea, para liberar la torre. Porque necesito la torre. Para poner ese... A ver si nos sale otro legendario. No sé. Creo que tal vez nos puede salir Hangster. Ya que nos sale Violet. Así que sería interesante que nos saliera otro Hangster. Y si nos sale otra Violet tampoco estaría mal. Porque la podríamos subir un poco de rango. Y Violet es un monstruo que me agrada. Me agrada. ¿Y qué tenemos aquí? Estos hábitats están a nivel 3. No, esto está a nivel 2. Vamos a subirlo. Y de hecho hay que empezar a subir todos nuestros hábitats. Oro tengo de sobra. Y necesitamos para hacer... O sea, para tener más, eh. Vamos a recoger todo el oro por acá. Porque les voy a dar unas pequeñas recomendaciones de este pequeño laberito. Es que... Es un mini laberito ahora. Este está muy acostumbrado en hacerlo en Dragon City. Hacer mini eventos. Después de la carrera. Y ahorita parece que lo hicieron de nuevo. Bueno, después de la carrera y antes de la carrera lo hacen así en Dragon City. Unos mini eventos que duran 3 días. Este va a durar creo que 6. Yo creo que 6 nos alcanza. Primero. Voy a aprovechar lo máximo que sea este evento de cruz. Es a ver si me sale algo más genial. Si es así. Yo estaré muy feliz. De los monstruos. Es que si estuviera un poquito más de gemas. Lo podría acelerar. Así que estos días me voy a dedicar a... Bueno, no estos días. El día de hoy. Voy a darle un poco de caña a Monster Legend. A mi cuenta principal. Y bien. Consejos de cómo obtener monedas. Laberinto. Son las mismas de siempre. Por ejemplo. Aquí te dan. Por recoger comida. Recoger oro. Por alimentar. Por batallar. Por cruzar. Y por eclosionar. Esto está bastante bien. De hecho aquí vamos a ver si se nos queda acumulado. Vamos a ir a la tienda. Vamos a comprar un pequeño monstruo. De fuego. Ahí está. Y tenemos hábitat. Tenemos alguno. Porque yo recuerdo después se me llenan. Cuando tenemos este pandaken. Que lo vamos a vender. Sí, está rankeado. Pero... De hecho vamos a alimentarlo. A ver si nos da algo. Ahí está. Nos dieron. Unos cuantos. De alimentar. Vamos a venderlo. Vamos a venderlo. La verdad no me interesa mucho pandaken. Te puedo rankear en cualquier momento. De hecho tengo uno rankeado. Que lo voy a extraer. ¿Y saben por qué lo voy a extraer? Porque en el anterior evento de cruces se me fue. Se me fue. No pude completarlo. Porque no encontraba monstruos para alimentar. Digo, ¿cuál alimento? ¿Qué alimento? Y me tardaba mucho. Ahí lo puse. Creo que no se... Creo que los ítems no se... No se mantuvieron. Por ahí debería de tener. Bueno, ahorita veo. Ahorita veo qué onda con eso. Porque deberían. O sea, ya tenía los ítems de Atomacor. A ver. No. Parece que no. Parece que esos se perdieron. Bueno, no importa. No importa. Ojo, no los dieron y no me di cuenta. Como ven, lo de alimentar. Yo siempre recomiendo que estén alimentando constantemente. Pero saben que no es muy recomendable estar alimentando a un monstruo así. Si no, yo digo que alimenten nada más una vez. Ven, por ejemplo. Ahí ya me dieron unas cuantas fichas. Y así lo hagan cada vez de que entren. Aquí puedes ir recolectando ítems todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay como que tiempo de recuperación en sí. Bueno, yo que no haya visto. Sí. Llega a haber un tiempo de recuperación. Pero yo por lo general puedo estar así casi todo el tiempo. Y estar recogiendo uno que otro ítem. Y aparte. Lo de las eclosiones es lo que más da. ¿Y cómo se da esto? Bueno, ahorita como tengo este evento de cruce. No puedo hacerlo. Pero es primero. Cruzando. Haciendo un cruce corto. Ya sea de Firesaur. Con un Pandaken. Eso es un cruce corto. Y después por acá haremos un cruce un poquito largo. Que es de un común. El común eléctrico. Que es combinando el común eléctrico con algún legendario. O dos comunes eléctricos. Que eso también te da... Te da lo que es... Ay, se va, se va. Te da bastantes fichas. Así que esa es la cuestión de estar como farmeando aquí. Los siguientes obviamente ganando en la liga. De hecho vamos a combatir en la liga. A ver cómo nos va. Y perdimos. Y obviamente vamos a perder nuestra defensa. Es pésima. Mi defensa es pésima. De hecho ni siquiera le he puesto interés a mi defensa. Ahí está. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos contra este. No creo que sea la gran cosa. Y de hecho sí es la gran cosa. Creo que van a atacar primero sus monstruos. Sí. Si no nos congela tenemos oportunidad. Pero no nos congeló. Ese es el defecto de Frostbit. ¿Saben? Que no puede... ¿Cómo se llama? Que no es inmune al congelamiento. Tiene un rasgo asqueroso. Que es energizado. ¿Se imaginan si fuera inmune al congelamiento? Esto ya hubiera estado acabado. No, es que ya no hay forma. Ya no hay forma de ganarles. ¿O sí? Tal vez, tal vez todavía hay una. Es que... Todo va a recaer en nuestro pequeño... ¿Cómo se dice? Le arnean. Ajá, todo va a caer sobre él. A ver si sobre él. Frostbit. Vamos a darnos potenciador. No, congelamiento. Yo creo que congelamiento... Viene mejor para pararlos. Uy, que tiene quemadura. Tiene quemadura. A ver si les podemos aplicar efectos negativos. Perfecto. Le aplicamos todos los efectos negativos posibles. Ahí está. Quemadura. Veneno. Pero es que en el siguiente turno... Adiós. Quemadura. Tenemos veneno. Congelamiento. ¿Se morirá? ¿Se morirá mi pequeño? No, no se murió. ¿Quién me puede dar más problemas? A ver, ¿quién tiene más cosas que me pueden joder? ¿Cuánta vida le queda? Creo que el laumu... O me doy potenciador. Es que puedo pararlo todavía a uno. A ver. Yo creo que voy contra laumu, ¿eh? Contra laumu. A quitarle la energía. Que si no se acaso especial... Nos va a joder bastante. Nos va a joder. Ahí está. Ahora nada más sigue Krampus. Que a lo mejor se va contra Frostbit. Sí, se fue contra Frostbit. Tenías que hacerlo, ¿no? Ledobech. Uy, es que Ledobech... Se me va a complicar. Se me olvidó, se me olvidó Ledobech. A ver si no nos congela o algo. Sí, ya nos congeló y tenemos quemadura. Y este ya está perdido. Sí. Pudimos haber ganado. Pudimos haber ganado. De hecho, ya... Si hubiéramos parado... Creo que hubiera sido mejor parar a Ledobech. A Ledobech. Y ya. En fin, en fin. Ni modos. Así nos pasa. A ver si podemos enfrentarnos contra este. No, no, no. Ahí había otro más. Ah. Bueno, no nos ganan. Porque Krampus y Krampus no tiene velocidad individual. Digo, sí tiene velocidad individual. Pero no hay uno que tenga velocidad grupal. Ahí está. Esto ya lo vamos a terminar. Sí, a veces nos toca rachas malas. Nos toca rachas malas. Me dejé llevar porque vi a la Umu y no pensé que la Umu tuviera runas X. Porque como es un monstruo que se obtiene por apareamiento, dije, bueno. Y también a Ledobech. Tampoco me imaginé que tuviera esas runas. Así que fue mi error. Fue mi error. Quemadura. Veneno. Esto ya está terminado. Ya está terminado. Y creo que está muy fuerte el volumen. Espero que estén escuchando mi asquerosa voz. Ahí está. Congelamiento. Ya en el siguiente turno los acabamos. Y tampoco me importa mucho llegar, o sea, tan lejos en la liga con lo que estoy. Quedo en Legendario 4 y es más que perfecto para mí. Y nos salió el especial. Siempre, siempre me salgo en especial cada vez que grabo. Siempre, siempre. No hay como que día que no me salgo en especial cuando grabo. Ahí está. Muy bien. Que hubiera sido un especial, hubiera sido genial tener un especial con Ledo, digo, con Learnean. Con los enemigos. Y bueno, ahí nos dieron unas cuantas fichitas. Aquí podemos obtener 50 si tenemos suerte. Pero como no tenemos suerte, no nos toca. Y aquí, contra quien nos podemos enfrentar. Vamos a acá. Sí, ya sabía que le van a dar la velocidad a Laomu. ¡Uh! Esto no es bueno. Esto no es bueno. Vamos a recargar. Y vamos a ver si podemos matar a ese pequeño y asqueroso Voltaic con nuestro Mercurius. Ahí está. Que yo creo que sí. Si lo matamos. Ahí está, asqueroso Voltaic. Adiós. Los siguientes podemos aturdir a Kaelich. Kaelich. Y ahí están. Ahí va Laomu otra vez a tratar de jodernos. Y sí nos jodió. Sí nos jodió. Es inmune a la posesión, eso ya lo sé. Digo, a la posesión. Al congelamiento. Y se supone deberíamos de tener, no un aumento de precisión, pero no deberíamos de fallar tanto. Y fallamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Teníamos que fallar. Vamos a quitarle la energía a esa pequeña bastarda que si no me va, lo me lo va a complicar. Uy, que nos dio sangrados, eh. Maldito Laomu. Maldito y asqueroso Laomu. Ahí está, quemadura y veneno. Esto ya debería de estar ganado. Laomu no es que me preocupe tanto. Y nos sacó su especial. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos pueden sacar una especial? Obvio. Obvio nos tenían que sacar una especial. Es una especial que jode bastante. Jode bastante su especial. En el siguiente turno ya está muerta, pero aún así me sigue jodiendo. Y ahí va, ahí va. No se detiene el maldito Laomu, eh. No se detiene. Ah, maldición. Ahí está, ahí congelado. O sea, Laomu tiene muchísima velocidad. Quemadura. Veneno. Bueno, ya se quedó sin energía. Pero nosotros tampoco tenemos energía. Al menos que nos salga la especial. Pero no nos salió ahora. Así que tenemos congelamientos y turno perdido. Vamos a recargar. Ah, ya muere, ya muere. Sí. ¿Y el asqueroso Laomu morirá? No me acuerdo, creo que no. Quemadura. Veneno. Bueno. Ya está terminado esto. Al menos que nos sacase especial y se cure. Y nos sigue dando asquerosos efectos negativos, eh. No se rinde este Laomu. A ver si la podemos vencer así. Sí. Ya. Adiós. Ahora se fue complicando los combates más de lo que tenía pensado. Y creo que me quedé. Ahí dijo igual. Me quedé en el mismo puesto. Y no. No teníamos suerte. No pudimos tener una célula. Vamos a quitar esto. Próximos puntos. En la hora. En fin. Como les digo. No quiero avanzar tanto. No es como que tenga. ¿Cuántos días faltan? Faltan seis días. Yo estoy feliz ahí donde estoy. Y como les digo. Son mis. Bueno. Ya les di mis recomendaciones. Ay. Mis recomendaciones. También en la liga pueden avanzar. En la liga pueden avanzar. Y aparte. Ganas unas quince moneditas. Y ganas en la ruleta. Que hay unos que pagan en la ruleta. Para sacar las cincuenta. No sé si sea tan. Eh. Tan recomendable pagar. Gemas. Por girar la ruleta. ¿Saben? Podría ser. Podría funcionar. Pero no sé. Y a ver aquí. ¿Cuánto nos pide? Cuatrocientas monedas. Nuevecientas. Nueve mil monedas. No. Nuevecientas monedas. Nuevecientas monedas. Y dos mil. No, no, no. Esto es una estafa. No sé quién se compra esto. Solo los millonarios se compran eso. Así que bueno. Si nada más que decir. Me despido. Y nos estamos viendo en los siguientes videos. Gracias y. Adiós.